Aragón tiene su propia escuela de magia, un particular Hogwarts ubicado en la localidad zaragozana de Asin. Pero aquí los jóvenes magos no serán recibidos por Albus Dumbledore, sino por Nelicus Arba, un descendiente de fabricantes de varitas mágicas. Bienvenidos, aprendices de magos. Bienvenidos al Torreón Mágico. ¿Estáis dispuestos a seguirme por este camino lleno de magia? Pues acompañarme. Hace un año y medio y dentro de la inquietud que tenemos algunos emprendedores, pues quería darle otro aire a esta casa que ya estaba funcionando como casa rural para darle un atractivo nuevo y reinventarnos. Así que decidimos ambientarlo en el mundo fantástico y en las películas de Harry Potter. Lo decidimos a final del 2018. Tuvimos la casa cerrada 6-7 meses y nos dedicamos a cambiar la decoración, a elaborar muchos de los elementos que actualmente figuran como decoración de la casa y se fue configurando la casa y teniendo el aspecto que ahora vais a ir viendo. En el Torreón, el viajero puede encontrar escobas, capas, bufandas, todo lo necesario para meterse de lleno en el mundo de la magia. En la planta de calle, ahí tenemos como varios espacios, una zona también dedicada a que puedas ponerte ropa o las capas de las distintas casas de Harry Potter, escobas mágicas, varitas para poderte tematizar y poderte hacer fotografías y estar aquí también disfrutando con todo eso durante tu estancia. El alojamiento acoge míticos escenarios de la saga de Harry Potter, como la tienda de varitas de olivanders, el andén 9 y 3 cuartos o las distintas casas de la escuela de magia. Y todo ello en este entorno ideal para conocer los pueblos de la comarca de Cinco Villas. Este es un entorno muy desconocido dentro de lo que es la provincia de Zaragoza, pero muy rico. Tenemos un patrimonio románico en las localidades que hay aquí cercanas, en el propio Asín hay una preciosa iglesia románica. Toda la parte del norte de estas poblaciones, donde tenemos la Sierra de Santo Domingo, es un entorno natural muy virgen, es un prepirineo y es una oportunidad que tenemos a una hora de Zaragoza por descubrir. Es muy bueno que vengan porque así en el pueblo estamos pocos y por lo menos los fines de semana o aunque estén algún día más, por lo menos la cosa se anima. Y luego con lo de Harry Potter pues aún se animan más. Casi todos los fines de semana hay gente y no poca. O sea que... y el pueblo pues es pequeño pero es muy bonito. Entonces estos pueblos hay que promocionarlos de una forma o de otra. Los que somos de aquí queremos que el pueblo esté vivo. Y a nosotros nos repercute bastante que venga aquí gente a comer, a pasar el día, se sientan en la terraza, toman su café, sus copas, ver el monte, ver las cosas que hay por ahí, que hay cosas muy bonitas por aquí para ver. Desde que abrió sus puertas hace apenas un año, el Torreón ha dado la bienvenida a centenares de visitantes. Todos ellos dispuestos a traspasar las fronteras hacia el mundo mágico porque aquellos que creen en la magia están destinados a encontrarla.